Hoy te mostraré una nueva inteligencia artificial que está revolucionando en la generación de videos e imágenes, donde no solo crearás las imágenes, sino esta herramienta te permite editar todas las imágenes con simples textos. Pero eso no es todo. Aparte de generar videos con una imagen o texto, también podrás cambiar el estilo del video. Créeme que podrás hacer muchas cosas más con esta nueva IA. La herramienta es de China y lo mejor de todo es 100% gratis y puedes usarlo ilimitadamente mientras la IA lo siga permitiendo. Ahora te muestro cómo acceder e ingresar a la herramienta. Dentro del buscador de Google escribes Roboneo. Seguidamente seleccionas la primera opción Roboneo. Esta es la ventana de la herramienta. Como mencioné, esta herramienta es de China. Como primer punto debes aceptar los cookies para que puedas trabajarlo sin ningún inconveniente. Seguidamente para crear las imágenes y videos, lo que tienes que hacer es registrarte con una cuenta. Para esto, presiones en este botón. En esta nueva ventana puedes acceder mediante una cuenta de Google, de Facebook, de Apple o un correo distinto a Gmail. En mi caso usaré una cuenta de Google. Una vez ingresado, te mostrará algo similar. Aparece tu logo y luego te muestra estos datos. Pero para que lo comprenda bien, tránselo a tu idioma. En este caso, pondré a español. Ojo, que esta herramienta también puedes utilizarlo desde tu dispositivo móvil. Ahora empezaremos a crear. Para crear imágenes o videos, debes especificarle con un texto a la herramienta. Si vas a crear una imagen, escribe lo siguiente. Crea una imagen de y luego pones lo que vas a crear. Y si vas a crear un video, solo debes escribir crea un video de y luego lo detalles. Esos son los puntos claves para generar un video o una imagen. Como primer ejemplo, empezaré a crear una imagen de y en esta parte escribo lo que voy a generar. Así es un texto bien grande. Estoy pidiendo que cree una escena cinematográfica de una película de acción. Una vez escrito esto, luego presionas este botón. Te lleva a otra ventana donde estás procesando para generar la imagen. Pero nuevamente debes traducirlo a tu idioma. Para esto, te vas a estos tres puntos, traducir y seleccionas tu idioma. De esta forma comprenderás bien lo que estás haciendo. Como observas, devolvió el resultado. Estas son las imágenes creadas y en este lado observarás la imagen. Lo voy a maximizar para que puedas verlo mejor. Este es el resultado. ¿Qué te parece? Es impresionante. Lo creo tal como lo indiqué en el prom. Es una escena de acción donde observas al personaje saltando. A la vez puedes visualizar que hay una explosión y helicópteros que están por encima de él. Ahora vamos a pasar a otro punto importante. Con esta herramienta no solo vas a poder generar imágenes de dos o tres o cuatro a la vez, sino podrás crear imágenes en cantidad. Es decir, 10 imágenes, 15 imágenes o 20 imágenes. La cantidad que tú necesites. Para esto, lo único que tienes que hacer es escribir y detallar en esta parte. Le estoy escribiendo lo siguiente. Crea 10 imágenes de una historia. Seguidamente detallo lo que debe contener cada una de las imágenes. Con este prom estoy poniendo a prueba a la herramienta para verificar si no solo genera imágenes según las descripciones dadas, sino también si es capaz de razonar, comprender el mensaje y crear una secuencia de imágenes coherentes. Verás si la idea crea las imágenes conectadas entre sí. Si continúa con la historia, manteniendo a los personajes de manera consistente. Veremos si lo logra o no. Mientras lo va generando, te muestro el resultado que estoy obteniendo. Vamos a reducirlo. Y aquí puedes observar la primera imagen. Y hasta ahora ha creado un total de 20 imágenes o más. Solo le pedí 10, pero empezó a crear mucho más. Ahora te voy a explicar cómo funciona esto. Vamos a regresar en esta parte. Le solicité lo siguiente, que cree 10 imágenes de una historia. Y también le detallé cada escena de la historia. Y entonces la idea empezó a razonar y a crear tal como le estoy indicando. Lo primero que hizo es lo siguiente. Analizar todo el texto. Seguidamente empezó a crear la primera escena. Aquí me estoy indicando. Trabajando en la primera escena estilo anime de un conejo con una camisa roja explorando el bosque. Y esto es lo que generó. Esta es la primera imagen donde observamos al personaje y también empezó a crear otras imágenes con el personaje que tiene la camiseta roja. En total, para la primera escena creó cuatro imágenes. Seguidamente pasó a la siguiente escena, a la segunda escena. Y estas son las imágenes que ha generado. Por ejemplo, aquí observamos la imagen y esta es la que se visualiza. Luego viene la otra y así sucesivamente encontramos hasta la cuarta imagen. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta ahora la herramienta está creando cuatro imágenes por cada escena que he indicado. Para mí esto es increíble. Como visualiza, sigue creando más imágenes. Este es para la cuarta escena donde observamos al personaje, que en este caso es la persona que está agarrando al conejo. Bajando un poco más, observarás que se ha creado la quinta escena de la misma forma con sus cuatro imágenes. Y estas son las cuatro imágenes que estás observando. Y si bajo nuevamente un poco más, vemos la sexta escena con sus imágenes, la séptima escena y así sucesivamente hasta llegar a la décima escena, donde observamos a los personajes que están juntos. Bueno, para mí, como vuelvo a indicar, esta herramienta es increíble. Te permite crear las imágenes de toda la historia en un solo texto, con un solo prom. Quizás lo que se tiene que mejorar es el prom. Para poder crear imágenes más consistentes, con personajes similares e iguales. Pero eso lo veremos en un próximo video, donde te explicaré paso a paso cómo hacer este proceso. Pero si hasta aquí estás sorprendido, como observaste, ha creado 40 imágenes con un solo prom. Agárrate porque aún viene más. Esta herramienta tiene más opciones. Ahora pasamos a la edición de las imágenes. Para editar imagen puedes utilizar la misma imagen creada por la misma inteligencia artificial, como también una imagen externa. Por ejemplo, esta imagen. Vamos a editar esta imagen externa que lo he generado con otra inteligencia artificial. Lo que voy a hacer es presionar y arrastrar esta imagen y lo único en esta parte vacía. Ahora lo que está haciendo es cargar la imagen en este lugar. Una vez cargado, continuamos con la edición. Como primer punto es seleccionar la imagen. En este lado encontrarás diferentes opciones. Empezaré a ampliar el tamaño de la imagen. Es decir, que no esté de manera vertical, sino que sea horizontal. Para esto presionas en la opción ampliación de imagen con IA. Una vez seleccionado, observarás estos parámetros. Aquí puedes cambiar cualquiera de estos parámetros. Por ejemplo, lo pondré 16 por 9 porque quiero que sea de tamaño horizontal. Seguidamente presionas en expandir. Te muestro el resultado obtenido. Como visualiza, se expandió la imagen. Voy a hacer clic y ahora lo maximizamos. De esta forma puedes cambiar el tamaño de la imagen y lo mejor de todo sin ninguna marca de agua. Para descargarlo, solo debes seleccionar la imagen, presionas el botón derecho y descargar. Pero eso no es todo. A continuación te voy a mostrar cómo convertir en Ultra HD. Seleccionado la imagen, presionas Ultra HD. Este es el resultado obtenido. Como visualizas, se añadió la otra imagen donde lo puso en Ultra HD. Lo maximizaré para que veas mejor. Esta herramienta es increíble, pero a la vez puedes continuar haciendo ediciones. Por ejemplo, vamos a editar más la imagen. Nuevamente seleccionas edición de imagen con IA. Presionas en esta opción y en la parte de abajo te aparecerán estos parámetros donde podrás editar a mayor detalle. Como por ejemplo, puedes borrar o eliminar algunos objetos. Para esto, solo debes seleccionar esta opción de cepillado. Seleccionando, puedes indicar que aquí aparezca algo o que se borre todo esta parte. Pero si te equivocaste, puedes presionar en Deseleccionar. Te muestro un ejemplo. En esta parte de aquí, indica que aparezca un OVNI. Una vez seleccionado, escribe el PROM. Escrito, presionas en este botón. Como observas, apareció la nave extraterrestre en la parte seleccionada. Realizaré otros cambios para que aparezca un cocodrilo en este lugar. Te sugiero que cuando escribas el PROM, le indioses en el idioma inglés. Así la herramienta comprenderá mejor lo que deseas añadir. Como observas, agregó correctamente al cocodrilo en la imagen. Esto es impresionante. Como observas, puedes editar las imágenes, como cambiar de color, agregar objetos, eliminar objetos. Puedes hacer muchas, pero muchas cosas más. Solo es cuestión de que lo pruebes. A continuación, vamos a pasar a la generación de videos. Para ello, lo que tienes que hacer es escribir en esta parte el video que deseas crear. Recuerda que debes iniciar con la frase, genera un video. Seguidamente, describes lo que vas a crear. En este momento, estoy solicitando que cree la lucha de un hombre musculoso cavernícola con un león prehistórico. Una vez escrito el PROM, presionas en ejecutar. Ahora te muestro el resultado obtenido. Presionas en jugar o play y observa lo que generó. Es increíble lo que generó. Definitivamente que el realismo del video es único. A la vez, como se observa, como hay una coherencia tanto entre el movimiento del cavernícola y el león que retrocede y avanza. Para mí, la generación de este video fue impresionante. Pero ahora vamos a pasar a la edición del video. Vamos a cambiar el video. Para esto, presionas en añadir al chat. Este video se está poniendo en esta parte. Lo que vamos a hacer es modificar. Cambiar en vez de un hombre, sino poner a una mujer. Escribí lo siguiente. Cambia al hombre por una mujer cavernícola. Y lo ejecutamos. Este es el resultado obtenido. Vamos a visualizarlo y observamos. Increíble. Quizás la animación no sea tan adecuada, pero lo que hizo es impresionante. Prácticamente cambió al personaje y lo puso a una mujer. Como observas, existe una coherencia entre la lucha del león con la mujer cavernícola. Definitivamente que esta herramienta me está sorprendiendo un montón. No solo vas a poder crear imágenes. También vas a poder generar videos y editar los videos. Pero eso no es todo. Porque ahora vamos a animar algunas imágenes. Por ejemplo, vamos a darle vida a esta imagen que estoy seleccionando en este momento. Para ello, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Seleccionar la imagen. Luego presionas en añadir al chat. Estás haciendo que la imagen se ponga en esta opción. Y aquí escribes el prompt de lo que quieres que haga la imagen. Escribe el siguiente texto. Genera un video. Recuerda que este es la palabra clave. Donde la mujer empieza a caminar mientras la cámara enfoca su rostro. Y luego lo ejecutas. Pero mientras devolvió el resultado, creó nuevamente la imagen y generó el video. Vamos a visualizarlo para que lo observas mejor. ¿Qué te parece esta animación? Definitivamente la animación es impresionante. Mire el movimiento del agua mientras el personaje está caminando. Y eso no es todo. Observa su rostro, la calidad de la imagen y cómo lo mantiene. Como puedes notar, con esta herramienta puedes hacer muchas cosas. Lo que te estoy mostrando solamente es una parte de lo que se puede realizar. Pero es cuestión de tu creatividad e imaginación para que puedas crear lo que tú realmente quieras. Con esta herramienta vas a poder generar todo tipo de videos y todo funciona con un texto. La guía, a diferencia de otras herramientas, te muestra un historial. En este historial vas a poder ver todo lo que tú estás generando. Por ejemplo, aquí veo todo lo que he generado. También puedes crear una nueva sesión. Presionando en este botón se elimina la pestaña que tienes y se genera uno nuevo. Ahora, como última parte, cambiaremos el estilo a un video. Para esto solo arrastro el video en esta parte de aquí y está empezando a cargar. Seguidamente ingresas el Prom, cambia el estilo del video a estilo Studio Ghibli. El video que estoy cambiando es esta de aquí. Este video lo estoy cambiando a un estilo de Studio Ghibli. Vamos a ver el resultado. Y este es el resultado obtenido. Te vas a sorprender. Presionando en Play. ¿Qué te parece el resultado obtenido? Definitivamente la herramienta es sorprendente. Como visualizas, he cambiado el estilo del video de estar allí por otro video. Otro. Recuerda que puedes cambiar cualquier video a otro estilo que tú deseas. Solo tienes que hacer el proceso que indiqué hace un momento. Para terminar, si aprendiste algo nuevo, y estoy seguro que sí, déjale un like a este video. Así sabes que debo seguir creando más contenido con herramientas similares. También suscríbete y déjame tu comentario. Muchas gracias por llegar hasta el final. Eso demuestra que estás comprometido con aprender y crear cosas increíbles. Nos vemos en el próximo video.